Necesitan tu presencia, hay tu presencia a la palma y el horizonte. Para ti mujer llanera, bella flor de la mañana, son estas coplas viaderas que me inspiró la sabana. Necesitan tu presencia, hay tu presencia a la palma y el horizonte. Y hasta las aves del monte, aves del monte, viven llorando tu ausencia. Cantando con tu recuerdo, florece mi corazón. La brisa mañanera como yo te besa, te besan las espigas como yo mi amor. Cuando no vienen tus besos hacia los ríos, el agua sola se queda sin tu querer. Por eso quisiera a mi dulce amada, besarme contigo junto al halfway. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Eres la ternura para mi canción, por eso más te quiero yo. Solamente dos favores, quisiera pedirle a Dios, ser patrón de tus amores. Seré lejos de tu voz, muchacha de hojasos negros, no puedo vivir sin ti. Escucha vida mía, llevo una pena en el alma, he crecido lentamente desde el día en que debí. Horas de amor, solito por la ganura, sin tu calor, tus besos y tu ternura. Me prometiste que nunca me olvidarías, que nuestro amor ni el tiempo lo borraría. Pero una noche me dijiste muy feliz, ya no te quiero ni puedo pensar en ti. Esa noche es emotivo y sin razón, mataste toda ilusión, mataste aquellas horas tan bellas, que dejaron otra huella en mi triste corazón. Y me dejaste solito con las estrellas. Me dejaste solito con las estrellas. Me dejaste solito con las estrellas. Me dejaste solito con las Todas las estrellas. Gracias.